Ahí están los de Tonalá. Hombres armados no tuvieron piedad de un joven al cual ejecutaron abalazos en el interior de un banco de arena en la colonia Las Haciendas, municipio de Tonalá. José Luis Rodríguez Carlos, de 28 años de edad, con domicilio en la calle Darío Corella, número 3408, en la colonia Guadalajara Oriente, era el nombre de la persona que fue encontrado muerto la mañana del domingo en un banco de arena localizado en la calle Carril a su cruce con Antonio García de Quevedo, en la citada colonia. Versiones de las autoridades señalan que el homicidio fue perpetrado por varios sujetos que tripulaban una camioneta tipo Voyager color rojo, que por la fuerza ingresaron al terreno en donde, con lujo de violencia, bajaron a la víctima del vehículo y lo hincaron para después dispararle en repetidas ocasiones en la cabeza. Al respecto, un policía municipal detalla. Reportan que únicamente vieron un vehículo, una camioneta color rojo, nada más, no más características. ¿Qué edad y cuántos impactos se le aprecian? Unos 28, 30 años de edad y alrededor de unos 5 impactos. Caben bales arriba todo. En la escena del crimen, peritos en balística del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses localizaron varios casquillos de los calibres 223, 9 milímetros y 3.80. Este último sin percutir, por lo que se cree, habrían sido varios los atacantes de la víctima. Para Milenio Televisión, informó Jorge Martínez.